De nueva cuenta, traemos a ti un personaje que ha sido el dolor de cabeza para la Liga de la Justicia, y sobre todo para una de las organizaciones más poderosas del universo. Estamos hablando de la Corporación de Linternas Verdes. Sí, suena raro linternas verdes, pero son muchos linternas verdes. Regresando al punto, quien ha escuchado de los Linternas Verdes, claramente recordará el nombre de Hal Jordan. Olvidémonos de la pésima película que protagonizó Ryan Reynolds. Sí, Ryan ha cometido muchísimos errores en su carrera de superhéroes, Deadpool viejo y Linterna Verde. Pero bueno, llega el nuevo Deadpool. Centrémonos en el Hal Jordan de los cómics y sus tropiezos por los caminos de la oscuridad, alejado del poder de Linterna Verde. Es por eso que War Comics te presenta Parallax. Pero antes de hablar de Parallax, debemos mencionar el origen de todo, que es nada más y nada menos que Harold Jordan, conocido como Hal Jordan, que es el hombre atrás de Linterna Verde. Fue el primer humano en integrar el cuerpo de Linternas Verdes, además de formar la Liga de la Justicia. Hal Jordan surge como el reemplazo de Alan Scott, el linterna verde original de la Edad de Oro de los cómics. La primera aparición de Jordan en los cómics fue en octubre de 1959, en el cómic Showcase número 22. Pero bueno, ¿dónde entra Parallax en todo esto? Bueno, en 1994, en la historia Esmeralde Twilight, Hal Jordan se convierte en el supervillano Parallax. Sí, como en la vida real, del amor al odio y viceversa, de ser un gran superhéroe a ser un gran supervillano. Ahora bien, en esta miniserie se desarrollan los eventos de El reinado de Supermanes, dentro del macroevento La muerte de Superman. La ciudad de Hal, Coast City, fue destruida totalmente, con las batallas que sucedieron en los eventos que te acabamos de comentar. Ante la impotencia de poder salvarla, Hal decidió utilizar su poder para reconstruirla, pero creó una, Coast City, totalmente verde, creando hasta sus seres queridos, todos ellos, ilusiones del inmenso poder del anillo. Sí, eso nos hace recordar al Señor de los Anillos y My Precious, My Precious. Pero bueno, los guardianes vieron mal esto, por lo cual buscaron castigar a Jordan, ya que según el código de los Linternas Verdes, no se puede utilizar el poder del anillo, para beneficio propio. Es entonces que Hal, recibe una patada en el trasero, por decirlo así, y es expulsado del cuerpo de los Linternas Verdes. Es por eso que Jordan se vuelve loco, y su locura lo lleva a buscar venganza para destruir a Oa, robando anillos de sus compañeros, que se interponían en su camino. Sí, eso suena al burro, pero estamos hablando de los anillos de los Linternas Verdes. En un momento de desesperación, los guardianes le piden ayuda a el enemigo jurado de Hal Jordan, y antiguo Linterna Verde. Sí, nada más y nada menos que siniestro, pero el poder de Jordan es superior. Y termina por romperle el cuello. ¡Uy! Y así, el mejor de los Linternas Verdes, se convirtió en el peor de los villanos. Esta miniserie, se desarrolló en un punto, en el que los otros héroes estaban sufriendo terribles derrotas. Por un lado, la muerte de Superman, y por el otro lado, la caída del murciélago. Ambos, a manos de un terrible oponente. Sin embargo, para Hal Jordan, su peor enemigo fue él mismo. Y muchos fanáticos creen que la historia que vivió Hal Jordan fue aún más dramática que lo que vivió Superman o Batman, pues ellos pelearon hasta el final. Sin embargo, Jordan perdió la batalla mental. Fue en contra de todos los principios morales y éticos, y alguna vez defendió como superhéroe. Es entonces que Parallax es un ente que domina el cuerpo y el espíritu de quien posee. No solo ha tomado control de Hal Jordan, también lo hizo de Kyle Reiner, quien tomó la batuta tras la muerte de Hal Jordan. Parallax es la representación del miedo, por lo cual su poder radica en el poder del anillo amarillo de los siniestros corpse. Por lo cual, cualquiera de los linternas verdes que se deje influenciar por el miedo, se verá tentado por el poder de Parallax, y su cuerpo será afectado, así como su espíritu. Pero si creías que Hal Jordan había dejado de existir, te equivocas. Estamos en el mundo de los cómics, y aquí todo puede pasar, aunque su deceso fue muy trágico. Los grandes héroes tienen un modo de regresar para reivindicarse, y eso ocurrió en el año 2004, con la miniserie Green Lantern Rebirth. Pero eso lo dejaremos para otro video. ¿Qué te pareció la historia de Parallax? A nosotros nos perturbó demasiado, ya que los más grandes héroes se pueden convertir en los más terribles villanos. Sí, esto me hace recordar a varias novias de mis amigos, que eran super heroínas y se convirtieron en villanas. Pero bueno, por el momento es todo familia. Saludos super heroicos y bendiciones. Si te gustó este video dale like, compártelo, y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.